El fútbol me hace vestir con los colores que amo, me lleva a prometer, a rogar, a celebrar Y es que sin importar que camisa te pongas, el sentimiento que nos une es más fuerte que el que nos separa Vive el fútbol nacional con la mejor cobertura, narración y comentarios DirecTV, nadie te da más